Hoy valen flipados, atentos La verdad es que hacer popurris es súper entretenido Es muy entretenido Diréis, bueno, cada tres o cuatro veces Pues te cabreas, se te salta una lágrima Se te revienta una vena Pero, bueno, pues de vez en cuando Pues hay alguna cosa entretenida Y nos echamos unas risas a través de la pantalla Listo para echarte unas, lo que sea Vamos allá con el popurri de Today Bueno, es un vídeo curioso Tough Workouts Es curioso Son ejercicios para pectoral ¿Estáis listos? Vamos allá ¿Veis el primero, no? Fijaros como es un ejercicio de aducción Con supinopronación de 180 grados Evidentemente en ese ejercicio el pectoral está trabajando La pronosupinación de 180 grados Si os fijáis a nivel de la articulación del hombro Prácticamente no se nota No digo que no exista una pequeña oscilación ¿Vale? Que haga que el trabajo sea ligeramente ascendente Pero fijaros No tiene ninguna transferencia Dado que el codo está en medio No tiene ninguna transferencia Todo ese giro Por lo tanto Habría que Yo creo que se podría hacer mejor En este caso se ve clarísimamente Como prácticamente es absurdo Podría hacer lo mismo sin el giro Y os diré que El hecho de colocar el banco así Y tener la pelvis emboladizo Y las chanclas Que tiene gracia Por favor Entrenad con zapatillas Por favor Entrenad con zapatillas Por favor Entrenad con zapatillas Con calzado ¿Vale? Un calzado que proteja De una posible caída De algo de peso encima ¿Vale? Fractura No hay otra Fractura Bueno Os decía La pelvis Las chanclas El cuello Fijaros el cuello Está ahí emboladizo Apenas hay gente que durante los preses de banca Pues Levanta el cuello Durante el gesto mecánico A ver Evidentemente No es la mejor idea Pero Durante un momento En el que necesitas Que todo confluya Por así decirlo ¿Vale? Pues vale Vale Pero Toda la serie con mancuernas Con la cabeza en esa posición Y Además El banco lo has colocado Para poder agarrarte Y no irte hacia la izquierda Lo cual puede pasar Y que estaría Lógicamente Mejor hecho Si te pones en un banco normal Separas mucho las piernas Y podrías perfectamente Agarrarte al banco Así Lateralmente Pues no Todo eso Para hacer ese ejercicio Que es como Intentar rizar el rizo Y tirarse aquí Un mocazo De fíjate lo que me he inventado ¿No? Pues Conclusión De 0 a 10 Pues Un 1 Un 1 Porque es un ejercicio Para pecho Chaval Ahí no te has equivocado Ahora tenemos Directamente El segundo ejercicio Pues Como veis Pues En este sí que Hay un sentido ascendente En la posición de supinación Pero Digo yo Por favor Ah que Ah no 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 Está cambiando la posición Un segundito Buah A ver Quiero que sepáis Que En ese ejercicio Y de hecho Fijaros ¿Vale? En el Es un espectáculo El tío O sea Está a punto de caerse Con el bosu El primero se veía Que era muy poco peso En el segundo En la rotación Se ve que algo ya Como diciendo Cuidadito ¿No? Cuidadito Bueno pues No hagáis Esos vuelos Porque La relación Beneficio Costo O daño colateral Es Absolutamente desproporcionada Muy desproporcionada Bueno como veis Ha estado cambiando de posición Con el objetivo De no pegarse una hostia ¿Vale? La cabeza sigue colgando El bosu No está bien apoyado Como veis Está inestable Fijaros eh Como había un momento Que de verdad En serio Es que ¿Cómo puede uno estar Orgulloso De hacer Esa mierda De ejecución Y encima Proponer la variante Rotacional Que es Muy peligrosa Muy peligrosa Mucho Por favor Nadie debería hacer Ninguna rotación De ese tipo Presuntamente Para mejorar su pectoral Y menos Con chanclas Bueno pues En el siguiente ejercicio Un pavo como este Que tiene una colección De agujas En su casa Y de jeringuillas ¿Vale? Pues un pavo como este Pues probablemente moverá Entre 120 y 160 kilos De pectoral Vamos No se los quita ni Dios Y está jugando ahí Con dos discos Haciendo así Como si Como si de pronto Le fuera a reventar El pectoral Pues no ¿Ves? Está empezando Estoy empezando a notar algo En mi cabeza En mis brains ¿Cómo vas tú? ¿Vas bien? Pues Atentos Esto hay que ponerlo Con volumen Lean personal trainer Cuidado con las sentadillas Hay un error muy común Al realizar esta técnica Que es superar las 12 Atentos Hay un error muy común Al realizar esta técnica Que es superar Las 12 repeticiones Con mucho peso Si vos utilizas Mucho peso Y hacer más de 10 O 12 repeticiones Tenés que saber Que existe un músculo Que se llama diafragma Este músculo Tiene dos principales funciones Una es ayudarnos Con la respiración Y la segunda Es ayudarnos Con la postura Si vos superas Las 12 repeticiones Con mucha carga Este músculo Va a dejar de hacer Una de sus dos funciones Al fatigarse Va a dejar de lado La función postural Y va a darle prioridad A la función respiratoria Lo que va a llevar A que pierdas La postura Pierda La técnica Necesaria Para realizar Una buena Sentadecha Si dejamos del lado La postura De la técnica Empiezan a prevalecer Las compensaciones Y entonces Va a haber músculos De articulaciones Que van a empezar A hacer cosas Que no deberían La técnica se ve errónea Y las posibilidades De lesión Van en incremento ¿De dónde ha salido este tío? ¿De dónde ha salido Este señor? A ver, por favor No me pongas Música De... Ya sabes, ¿no? Por favor No me pongas Esa música Que no le respondo ¿Pero de dónde ha salido tío? ¿De dónde ha salido? ¿En serio? Has dicho El diafragma Tiene dos funciones Y yo lógicamente Pues iba a decir Ah, no Está bien Inspiración Y expiración Yo tan feliz Y de pronto Señores El diafragma También Es postural Un puto músculo Cuya función es Precisamente no parar Y que cuando lo hacemos parar ¿Por qué? Cogemos aire Lo retenemos Antes de expulsarlo Cuando tenemos que hacer algún esfuerzo Por lo que sea Pero hay momentos en los que Intentamos Que no Trabaje ¿Vale? Cosa que sabéis que podemos hacer Durante segundos Porque si no nos morimos Porque no respiramos ¿Vale? Porque esas son las acciones Del diafragma Inspirar y expirar Cuando Bloqueamos O la inspiración O la expiración A la vez que La vida Nos va abandonando ¿Vale? Pero lo hacemos Con un sentido Que tiene que ver Que tiene que ver Con retener el aire Fíjate Volvemos otra vez A la maniobra de Valsalva Pero la maniobra de Valsalva Es una maniobra Para que No se escape aire Por ningún orificio Y se pierda La presión interna Que se genera Lo cual Nos ayuda A ejecutar El movimiento Pero No es postural Porque precisamente Está asociado A movimiento Y durante cualquier Movimiento mecánico La postura Se ve Distorsionada Modificada Os voy a poner Un ejemplo La sentadilla Es casi imposible Hacer una sentadilla Cuando estás de pie Con la espalda Perfectamente erguida Todos tendemos Estar ligeramente Hacia delante Para no caernos Hacia atrás Especialmente Con la barra baja Es decir Durante una sentadilla En ningún momento En ningún momento La postura Se mantiene La postura natural Sino que está deformada Por las circunstancias Que tienen que ver Con la carga Y el centro de gravedad Luego a ver Es que Ha empezado a decir Tonterías Una detrás de otra Pero especialmente Por favor El diafragma No es postural No es postural No es postural Estoy aburrido ya De verdad Que gente Que peña En serio Es tremendo Profesor Leandro Sánchez Profesor De qué Profesor De qué Pero profesor De qué Tío Y terminamos Hoy va de flipados Atentos Futspring Barra baja Es Consigue Un core fuerte Con solo una kettlebell Si buscas tener Unos abdominales Más fuertes Aquí están Los mejores ejercicios De core Con kettlebell Los abdominales Más fuertes Los mejores ejercicios De core ¿Os dais cuenta Como prácticamente 99 de cada 100 personas Se creen que El core Si existiese ¿Vale? Se creen que el core Son los abdominales Y ahí Pones abdominales Pones core Y pones kettlebell Y ya la gente dice A ver A ver ¿Qué pasa aquí? Vale pues fijaros Atentos Coge las dos kettle Se las pone aquí Y empieza a hacer Flexión de cadera Unilateral Ahora empieza a pasarse La kettle Que ya lo hemos hecho Lo hemos probado Con la kettle Y es que el abdominal Se descojona de risa O sea Se parte Y dice ¿Ve lo que haces? ¡Bobo! Luego Hace una plancha Alternativa Pasando la kettle Por debajo Os diré Os diré que las planchas Bien hechas Son maravillosas Para el abdominal Pero cuando Haces alguna De estas variantes Unilaterales En las que hay De alguna forma Acciones asimétricas De ese tipo Como lo que habéis visto En pantalla Pues es casi imposible Mantener La contracción En modo enrollamiento Crunch Flexión de tronco Constante o permanente Que sería El objetivo De una plancha Sino que terminas Centrándote En pasar la pesita Por debajo Y toda la presión Está En el brazo Que tienes apoyado Hay una componente De rotación Que no es abdominal Pero sobre todo Para que no se te caiga La pelvis Soaxiliaco Y flexores de cadera Y el abdominal Pasa de forma Testimonial Por ese ejercicio Y por último Un paseo del granjero Unilateral Que sí Que trabaja El recto abdominal Porque hay una componente De inclinación lateral No durante el desplazamiento Y no durante la rotación Automática Que se produce Pero sí que hay Una componente De inclinación lateral Pero de verdad Para transportar Una mancuerna Una pesa Una maleta Una bolsa del Carrefour Llena de tetrabricks Y sandías ¿Cuánto peso Hay que meter Para que al cabo de 15, 20, 25, 30, 40 Un minuto Para que tengas que parar Porque el músculo El que tú quieres O cualquiera Te dice No puedo más ¿Cuántas manzanas? ¿Cuántas cuadras? ¿Cuántas calles? ¿Cuántos kilómetros? Habremos recorrido Con una carga unilateral Porque no había otra Y pesando un huevo Y lo hemos recorrido Y al terminar Hemos dicho Me duele la mano Me duele la muñeca Me duele el hombro Me duele el trapecio Me duele el cuello Pero cuántas veces Habéis tenido que parar Por Dios mío Mi abdominal No aguanta más ¿Cuánto peso Sería necesario Para al cabo de 30 pasos Tener que dejar La mancuerra en el suelo? Y por supuesto Siendo eso posible Cogiendo un huevo de peso ¿Vale? Por favor No os dais cuenta De que la cadera Que es una articulación de carga Tiene cartílago Membrana Sinovial Etcétera Etcétera Y que Va perdiendo señal Con el paso de los años Por degeneración progresiva Envejecimiento Y que tenemos que tener cuidado Con ese tipo de cargas Que la gente Que transporta mucho peso Mucha carga Repetidamente Durante su vida laboral Termina con artrosis Como mínimo Y muchos con prótesis de cadera Por eso Por demasiada carga Por demasiada acumulación de presión Aunque sea una articulación de carga Por favor Y nada más Que nos quedamos aquí Con este señor Que En serio, eh El de pasar la pesita Por delante y por detrás De verdad, eh Madre mía Que bofeta Que tienen Iron Master Forever Muchas gracias Nos vemos Hasta luego Vamos a demostrar De lo que somos capaces Sin pensarlo Únete Somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters Let's get some sun Baby It's time to go All we need to put on Is the radio I can feel the heat is rising